Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol! ¡Es Rafa, gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa, gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa, gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa, gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Es Rafa, gol! ¡Rafa, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora. Cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos, en radio y en televisión. En radio, este programa lo emitimos de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde. Tres horas de debate de Candela. En 9 días a M, la voz del Río Grande, 87.9, Canela Estéreo. Y además de las plataformas, en YouTube, en Facebook Live y en nuestra página www.rafagol.com. Muy bien. Queremos decirle que Nacional jugó el viernes en la noche con el Deportivo Pereira, empató 1 a 1. Nacional ya está clasificado, Pereira está súper eliminado. Y el Medellín tenía que jugar ayer, pero con el problema de orden público, Medellín decidió no viajar para no exponer a sus jugadores a su cuerpo técnico. El Jaguare se presentó en la cancha, cantó el himno nacional y por cantar el himno y ponerse la camiseta, como decía el charrúa, le dieron tres puntos. Y 3-0 ganan el partido, porque Medellín no se presenta. De esto vamos a hablar en algunos momentos. Hoy el Envigado derrotó 1-0 al Águilas. Este era un duelo entre dos equipos países. Lo ganó el Envigado y ya se enchufó. Está en los 8 de Colombia el Envigado Fútbol Club. Y desde luego estaremos hablando de todo lo que fue la jornada, lo que viene, porque esto se está terminando, está por culminar. Y entraremos a los cuadrangulares finales. Bueno, señoras y señores, quiero decirles y quiero compartir con todos ustedes un texto bíblico. Lo encontramos en Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Dice la palabra de Dios así, y quiero que mucha gente lo lea, porque este tema tiene que ver con los políticos, tiene que ver con todo el mundo hoy en día, porque todo el mundo se rebana los sesos diciendo, ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Y qué demanda Dios de mí? Mire, Dios no quiere que ustedes parezcan pestañas ni hagan locuras. Dios solamente dice así, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Dios no te va a decir que se corrompan ni haga cosas que no son. Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practique la justicia. Ahí aparecen, lo colocamos en paréntesis, el derecho, en derecho para los gobernantes, para los alcaldes, para los presidentes, para todos. Segundo, amar misericordia, ser leales, ayudar a la gente, tener amor. Y lo otro, hermano, no sea agrandado, ande humildemente de la mano de Dios y todo le saldrá bien. Y todo le saldrá bien, como dice Proverbios 16.3, Salomón escribe, dice, pon todo en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Eso es todo. Entonces, qué bueno, palabra para este tiempo que hay que tomar determinaciones y decisiones. Es muy fácil. Dios demanda tres cosas de ti. Que seas justo, que seas misericordioso y que no seas agrandado, sea humilde, camine de la mano de Dios. Bueno, ahora sí, vamos, los premios. Un feliz día para todas las madres. A todas las madres, un abrazo, Dios las bendiga, gracias por estar en sintonía. Hoy todas las madres pueden llamar, no tenemos preguntas para las madres, llamen y participen. Y entre las que llamen vamos a entregar los regalos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay pregunta hoy, aunque las preguntas siempre son fáciles de responder, pero hoy no, hoy no hay pregunta. Todas las mamás llaman, todas las mujeres llaman y todas van a ganar premios, ¿de acuerdo? Esta semana entregamos premios, ya estamos entregando premios. La gente que nos llama a nuestras líneas telefónicas y programa tras programa, pues nosotros les estamos entregando premios. Ahí están chetas que hemos estado entregando, ganadores de Rafa Gol acá en el Superdebate. Ahí están todas las personas que ganan premios, aquí les estamos mostrando los que ganan. A ver, esta noche, entre los que llamen hoy, vamos a entregar las anchetas nuevamente. Tengo tres súper anchetas especiales, difraromas. Entre los que llamen a nuestra línea, 604-232-4604 y al 01-8051-5015. Ahí están unas anchetas súper bacanas, con todos, llenas de productos, de perfumes, especialmente para las damas. Llame. Bueno, tengo también billeteras de ciervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Ahí está, vea, ese par de billeteras hermosísimas que estaremos entregando a las personas o a las mujeres, que son billeteras de damas muy espectaculares que estaremos entregando, entre las que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas. Pero también estaremos entregando un reloj Di Mario de dama, de dama, para mujer, vea, qué belleza. Di Mario, piezas de arte hechas en cuero. Ahí está, ese espectacular reloj. Es para una dama. Así que hoy todas las mamás ganan porque ganan, ¿de acuerdo? Y bueno, y también me queda de herramientas de chitul, herramientas de calidad, tengo también este juego de llaves, porque a veces las mujeres, el marido no les sirve en la casa para un carajo. Entonces aquí, aquí, o para que le apriete las tuercas, aquí le vamos a entregar las llaves para que le apriete las tuercas al hombre. ¿Listo? Bueno, nos vamos. Nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, víngase para el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton porque es un hotel cinco estrellas. No olvide, ¿o el hotel es cuál? El hotel se llama Hotel Dan Carton Medellín. Bueno, todo lo de Colanta nos encanta. Viene el campo con todo su sabor. Cuando elijo Colanta, elijo nutrición. Bueno, ya estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. Claro, en la Liga Antioqueña de Fútbol ya estamos preparando la selección sub-19 para el campeonato nacional. Aquí está toda la gente de la Liga. Este es el equipo que estará presentando la Liga de Fútbol de Antioquia. Ahí están los convocados de Liga Antioqueña de Fútbol. Llame a este teléfono porque aquí le damos toda la información y sobre todo matricule sus niños para las... porque ahí estamos recibiendo las matrículas para la Escuela de Fútbol de la Liga Antioqueña de Fútbol. Muy bien. Y ahora sí, seguimos en el debate, seguimos en la polémica. Le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla a la voz para decirle cuántos parecen tres moscas. El Nacional empató con el Pereira el viernes de la noche, una noche lluviosa. Siempre fue gente, ¿no? Como 20. Más de 20 mil. Más de 20 mil. Pero Nacional no convenció. A usted sí lo convenció, lo convenció de verdad, ¿verdad? Luciano, buenas noches. Bienvenido a la polémica al debate. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Pésima presentación del Atlético Nacional. No porque al equipo le faltara la calidad de sus jugadores, sino por esa actitud sobradora, especialmente del medio campo hacia arriba. Especialmente del medio hacia arriba. Solamente Harlan Barrera le puso interés al partido. El resto de jugadores estaban como en otro cuento, en otro paseo. Bueno, si Perlaza anda en el plan que se quiere ir, pues dígale al técnico, señor Perlaza, que no lo utilice más, que usted se va para la quinta porra, para el Real Madrid, para el Manchester. Usted es un jugador que cree su manejador, la sanguijuela que tiene de turno como empresario, que usted se merece que le den la ciudad de Medellín completica con la alpoharra incluida de salario. Está bien, todo el mundo reclama lo que cree que debe ganar, pero no ande en la cancha haciendo lo que está haciendo. Porque partidos como ese que hizo el viernes van en desmedro de su imagen deportiva. Yo no hablo de los 940 mil 520 goles que tiene un señor ahí nacional. Jefferson Duque. ¿Qué carajos hace ese caballero nacional? Entonces, la presentación fue muy pobre, fue muy mala, repito, del medio hacia arriba. Porque es que atrás hay unos muchachitos que se están ganando el derecho en Atlético Nacional. Porque así como hay partes lamentables, hay partes rescatables de este Atlético Nacional. Kevin Mier se está afianzando en la posición de arquero titular. Cabal es un gran defensor. Muy bien, Jaya en Palacio. Unos peladitos que, por lo menos, le pusieron interés al partido mientras los grandotes, los que tenían que tomar la bandera, andaban de jarana, andaban de paseo. Y no es que Nacional no pueda perder o empatar. No es eso. Es que simplemente a 20 mil almas que van a una cancha de fútbol, en una lluvia inmensa, en una condición de orden público que no era la mejor en Colombia, esos 20 mil hinchas merecen que, por lo menos, gente como Perlaza, le ponga interés al partido. Yo acepto que Perlaza tiene ofertas, que lo quieren de todas partes, que se lo están peleando. Y bueno, listo, listo. Pero él tiene un contrato que respetar. Y tiene una imagen que honrar. La imagen que él tiene de crack la tiene que honrar en cualquier tipo de partidos, con cualquier camiseta. Si está jugando con la sub-14, hombre, tiene que jugar como es Perlaza, pero no con esa displicencia. Dios me lleve, Dios me traiga. Si me pasaron la pelota bien, si la perdí, si la tuvo y me la quitaron bien. No, así no es. Así no es. Mucho lloriqueo, mucho lloriqueo. Frente a un equipo como el Deportivo Pereira, que francamente, pues, tampoco es un examinador de lujo. Y yo no entiendo por qué los jugadores de Nacional le andan diciendo a sus técnicos, los técnicos andan regados en todas partes, diciendo que ellos quieren ser primeros del torneo. Y los señores jugadores en la cancha parece que los quieren contradecir. Los quieren contradecir a los técnicos. Porque ese partido que hicieron ante Pereira no es para olvidar. Porque eso no se puede olvidar. Ofender a 20 mil hinchas que se mojan, que pagan una boleta, que pagan, que invierten un dinero para ver un espectáculo. Y salir con eso no es justo. No es justo con esos 20 mil hinchas. Con esas personas, a esas personas hay que respetarlo. Que Pereira, por ser un superequipo, y ay, qué miedo, Pereira, eh, eh. Lo pasó por encima, bien. Pero como dice el tango, si pierde, perde con honor. Y no con presentaciones tan desabridas como esa que tuvieron el viernes. Bueno, señor González, seguimos en el debate. Y el debate también lo presentamos a nombre del CESTE. Claro. Porque las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matrículate ahora y vive la experiencia CESTE. Llama al fijo 604-229-1100. Y a este WhatsApp, 316-354-6617. No olvide, las matrículas están abiertas en el CESTE. Bien, seguimos en el debate, en la polémica. Gustavo no se mojó en el estadio, pero estuvo comentando el partido de Nacional Pereira. Y desde luego tiene su concepto de lo que fue este empate. Y ahora más adelante vamos a hablar del Medellín, que lamentablemente perdió por... ¿Perdió? W. Perdió por W. Don Gustavo, buenas noches. Bienvenido al debate, bienvenido a la polémica. Hola, Rafa. No, pues después de ese lloriqueo, ¿qué voy a decir? Yo tengo muchas cosas que decir del Medellín, porque el presidente Ladimayor vive en Miami. El presidente Ladimayor no vive en este país, entonces no sabe lo que pasa acá. Porque es que, señor presidente Ladimayor, a esta hora dicen los noticieros que más de 200 vehículos han sido incinerados, señor presidente Ladimayor. Y acá también leo, entre líneas, que las autodefensas gaitanistas anunciaron que en Antioquia, Antioquia, donde tiene su epicentro independiente Medellín, que en Antioquia, Chocó y Córdoba quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales hasta el 10 de mayo. Señor presidente Ladimayor, el 10 de mayo es el próximo martes. No había garantías para hacer ese espectáculo circense que usted protagonizó ayer cuando hizo salir a la cancha a esos muchachos de Jaguares, y los de Jaguares se prestaron para ese espectáculo tan deprimente. Y aquí leo, Rafa, artículo 83, código disciplinario de Ladimayor, no de la Federación. Artículo 83, código disciplinario de la Federación, dice, el club que sin justa causa, presidente Ladimayor, el club que sin justa causa no se presente a un partido, pierde los puntos, sí, y por W, el marcador queda 3-0. Pero aquí hay justa causa, es fuerza mayor, es fuerza mayor, porque ni el gobierno siquiera está en capacidad de garantizar la seguridad de ningún ciudadano. La prueba está en que han incinerado más de 200 vehículos, pero como usted vive en Miami, no sabe de eso. Así que Medellín tiene que, con abogados, demostrar que no se presentó en Montería por falta de garantías. Así ayer, Ladimayor y sus áulicos hayan hecho un espectáculo circense, porque eso es una alcaldada, lo que usted hizo con Independiente Medellín. Yo de Medellín a esta hora estaría haciendo otra liga aparte, porque tratándolo a uno así, no merecen siquiera que estemos en el torneo. No, no, no es para hacer una liga aparte, quiero decirle que yo vi ayer un informe... Dios no castiga con rejo ni con palo. Ayer hubo un informe, mire, mire, ayer hubo un informe de Winesport, más donde decían que el partido de Medellín con Jaguare no se podía televisar, porque no habían las garantías, ni los medios para poder llegar, las cámaras, ni para llegar. Que sea la otra de las razones fundamentales, porque Wines no manda las cámaras, no las pudo mandar. Tenía una sola cámara, creo que era un celular que tenían para filmar. No garantizaban, o sea, el partido tampoco se iba a transmitir, no se podía transmitir, porque no llegaron los equipos, y los equipos de transmisión no pudieron llegar, o sea que por ese lado tampoco se podía presentar el programa. Eso de Wines, Rafa, le está dando la razón al Medellín. Por eso, claro. La razón. Yo ayer le dije al presidente, mire, si Wines dice en un comunicado que no tiene las garantías suficientes para enviar las cámaras a Montería, esa es otra razón de peso para Medellín. Wines tampoco la pudo. ¿Le dijiste o le ordenaste al presidente del Medellín? Como usted lo quiera tomar. Como usted lo quiera tomar, señor González. Como usted consulta con mesaña, qué alineación pone, el presidente te dice qué opinas, qué debemos hacer. Entonces, ¿qué le dijiste? Que armara liga aparte. Vaya gran consejo que le diste, hombre. Presidente, armara liga aparte. Usted verá, don Raúl Giraldo, usted verá, doctor Rosa, si aceptan la orden y la cumplen al pie de la letra. Hagan liga aparte. Pues yo le aseguro que si yo mañana pongo una tutela a la Di Mayor, esos puntos no los pueden quitar a Medellín. No, como ciudadano, no como periodista. Como ciudadano, pongo una tutela o cualquier persona, pone una tutela a la Di Mayor, no le pueden quitar esos puntos a Independiente Medellín. Bueno. Bueno, pero están cansados, están agotados, ahí descansaron. ¿Cuál es el problema? Ya, ya, ya. Que el señor técnico ha dicho que estamos cansados, no se importa la copa suramericana, che. Ay, tuve un descanso de 15 días cada. Pues sí, mitad, muy mal, empezaste hablando como si fueras de Tumaco y luego me dio la regla. No, es que yo no soy imitador. Entonces, ¿cuál es el problema? Comezaña de Tumaco. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te toman la molestia, ya que sos tan analista y tan periodista y tan conocedor del tema del fútbol, de preguntarle al señor Comezaña cómo le cayó o no haber ido a este partido? ¿Por qué no se toman esa molestia? De preguntarle al señor técnico del equipo cómo le cayó al equipo, porque él es el responsable del equipo. ¿Cuál es el primero que supuestamente pierde? ¿El señor Comezaña? No, no, no. Ah, no, no, no. Ah, primero, primero, el equipo está clasificado. Primero, el equipo está clasificado. Primero, el equipo está clasificado. Y es más, a esta hora puedo asegurar que con los resultados que se han presentado, el octavo clasifica con 29 puntos. Le doy la palabra al cirujano del comentario. ¿Qué es el problema, entonces? Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Rafa. Bienvenido, Augusto. Gracias, Rafa. Mira, ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Es una dimayorada de lo que acaba de suceder. Otro escándalo impresionante de la Madonna. Escándalos tras escándalos llevamos constantemente. Pero mira, a mí me parece que a la dimayor también lo engaña la gente de Montería. Empezando por Nelson Soto, que es mi amigo, el presidente de Jaguares. Pero no puede ser. Pero, hermano, no puede ser que... Mira, dice, ¿sabe qué dice Nelson Soto? Por ejemplo, la ciudad está en una armonía total. Hombre, lleva 79 horas encerrada la gente. No hay comercio, no hay transporte público, no hay nada. Por eso están en armonía, están encerrados. Están en armonía total. La gente aguantando, hombre, porque no pueden salir a las calles a la tienda a comprar alimentos. Hablé con los colegas de allá y está horrible la situación. Pero el presidente de la dimayor no sabe por qué él vive en Miami. Esto no es de normas, de puntos, esto es de vida, hermano. Esto es de lógica, presidente de la dimayor. Y ahora, mire, entre el aeropuerto... ¿Qué sugiere? Porque Medellín estaba diciendo, no tenemos seguridad entre el aeropuerto, que está a cinco kilómetros de la ciudad, y la ciudad. Pero mucho menos tenemos seguridad entre la ciudad y el estadio, que está a 12 kilómetros yendo para Planeta Rica. O sea, no hay seguridad. Son fincas, desérticos por allá, no hay seguridad. Entonces, Medellín, con toda la lógica, paralizó el equipo acá, no lo llevó, pero la dimayor tiene que concentrarse, por favor. Bueno, yo esperaba que al Medellín lo llevaran en helicóptero y que el helicóptero aterrizara en todo el centro de la cancha, porque ese trayecto del aeropuerto es complicado. Señor Juan Diego, bienvenido, Juan Diego Arroyada, a la polémica, al debate. Muy buenas noches, Rafa, saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, tocó el tema nacional, porque los competidores que cubrimos, me parece que... A ver, se ha cuestionado mucho... Dica a lo contrario, era que se enojaba su jefe. Se ha cuestionado mucho... No, señor, el jefe mío se llama don Rafa Golinares. El tema con nacional, me parece que el técnico Hernández Guérrera hizo una propuesta con relación al tema de buscar jugadores que de pronto se acomodaran a lo que quería con este Pereira. Es que tampoco podemos quitarle al Pereira, al Pereira, con todo y eso, el técnico Alessi Márquez ha hecho un trabajo con unos muchachos jóvenes que están con hambre, con sed de triunfo, y también hicieron su partido, y vinieron fue a complicar a Nacional y a mostrarse, porque eso es lo que hacen los equipos chicos cuando juegan contra Nacional. Y aquí, este equipo, pues la propuesta de tener dos volantes, tres volantes de marca, dos mixtos que acompañaban a Jarlan Barrera, era la intención de hacer un fútbol interior con fortaleza, con presión, con llegada individual y colectiva, pero desafortunadamente no pudo Nacional convertir los goles frente al cuadro matecaña, y ese uno a uno dejó al hincha con ese sin sabor, como fue la noche lluviosa, como fue una noche donde el agua fue el principal componente en el estadio de Atanasio Girardot, y esto dejó al hincha con ese sin sabor del triunfo frente a un cuadro matecaña y corroborar los puestos de privilegio, a lo cual Hernán Darío Herrera siempre ha dicho, es donde me gusta estar, para donde me pusieron, donde los directivos me dijeron, venga para acá, que usted va a tomar el equipo y trabaje, y yo digo, ahí me llamaron a trabajar para poner a Nacional donde es, en las posiciones de privilegio, y ahí lo está haciendo, pero desgraciadamente con estos partidos quedan ahí ciertas cosas, será que hay jugadores que son muy dependientes, será que ya comenzó a Nacional a depender de ciertos jugadores y no de otros, entonces ahí queda un tema para tener en cuenta en las finales que vienen para el equipo Verdo Laga, don Rafa Goli. Gracias Juan Diego, le doy la bienvenida a esta hora a Don Elqui Labó, que también estuvo en el estadio, se mojó, pero estuvo ahí al lado de los jugadores, y del profesor Hernán Darío Herrera, que tiene razón Luciano cuando dice, los técnicos quieren llevar al equipo desde luego a lugares de privilegio, pero los jugadores como que le olvidó, a ver don Labó. Hola don Rafa Goli, el saludo muy cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes, y todas las mamás y mamacitas que nos ven a esta hora, un feliz día, un saludo muy cordial. Voy a jugar a tres bandas, porque aquí han tocado temas de Nacional y Medellín, lo voy a hacer, y primero le voy a dar cepillo a Envigado Fútbol Club, porque Envigado es noticia, porque ingresa a los ocho del fútbol colombiano, y hasta ahí cumple el equipo naranja, porque no tiene materia prima para uno decir, va a pelear el título, pero lo que está haciendo el señor Suárez como técnico de Envigado, muy bien. Del Deportivo Independiente Medellín, mire, es que más que con el equipo rojo de Antioquia, la falta de solidaridad es con el pueblo colombiano, y hablo de Jaguares y hablo de la Di Mayor, señores. Es más, me atrevo a decir que esta fecha del fútbol colombiano no se debió dar jugado. Usted no ha escuchado, no ha visto las noticias de lo que ocurre en este país, y lo que está ocurriendo a esta hora. Es lamentable, señores de la Di Mayor, entonces está por encima un negocio que la vida, muy triste y lamentable. Eso sí, don Julio Avelino Comezaña, que ha hablado y ha advertido que viene con un recorrido largo de sus jugadores cansados, pues seguramente va a aprovechar este fin de semana y lo ha aprovechado para que sus jugadores descansen. De Atlético Nacional, es que no siempre se puede ganar, tampoco vamos a hacer una crisis porque Nacional empató ante Pereira. Eso sí, hubo situaciones útiles en ese partido. Ante el Pereira, cuatro jugadores borraron amarillas, que ya van a empezar desde cero en la semifinal del fútbol colombiano, punto uno, punto dos. Se está demostrando en este Atlético Nacional que a pesar de tener una nómina muy amplia en cantidad y calidad, hay jugadores que marcan diferencia por encima de otros. Punto tres, Harlan Barrera, me gustó el rendimiento, porque Harlan debe estar puyao, como dirían en la tierra de él. En esa segunda línea de volantes está por encima en este momento Mantilla, Giovanni y Dorland. Y Harlan se le dio la oportunidad y marcó diferencia en el segundo tiempo. Así, señores, que no siempre se puede ganar, pero está más que evidenciado de este Nacional que a pesar de tener tantos jugadores, hay titulares y hay alternantes, porque hay unos que marcan mucha diferencia sobre otros que no estuvieron el día de ayer. Bueno, al final del partido, Don Elkin Labo habló con el arriero Hernandarillo Herrera y le entregamos un obsequio de reloj que es Di Mario, la precisión suiza, y desde luego, pues, animándolo, porque arriero somos, en el camino andamos, y Nacional, pues, está ahí clasificado ya, y esperamos que en los cuadrangulares le dé resultados. Aquí está el arriero Hernandarillo con Don Elkin Labo. Figura de la cancha Di Mario, y es para motivar al técnico del equipo Atlético Nacional, Hernandarillo Herrera, el técnico del equipo verdolaca, se empata el conjunto deportivo Pereira. Profe, queremos entregarle este reloj de Atlético Nacional, cortesía a Di Mario, para que usted se motive en torno a lo que viene con el equipo verdolaca. No, gracias Elkin, a Di Mario por este regalo, y puede ser del título. Entonces, muchas gracias a todos. Sí, porque usted a veces se levanta como tardecito, entonces ahí pone el reloj. Ah, no, no, muy bonito. Entonces, esperamos disfrutarlo con la estrella y el 17. ¿Por qué no se ganó ante el Pereira? ¿Qué pasó? Porque no se hizo un gol, no se hizo, empatamos y nos faltó el gol. Pero yo creo que hay que darle mérito también al equipo por lo que hizo en el 17. Y también para darle minutos a muchos jugadores que no han venido actuando, ¿es la idea? Ah, no, pues la idea era siempre ganar, pero cuando no fue, hay que recuperar los jugadores para lo que viene. Yo lo veo como técnico en propiedad. No sé, yo estoy haciendo bien las cosas, quiero estar en el nacional y ahí vamos. ¿Cómo se ve en un mes y medio? En la estrella arriba. ¿Hay materia prima? Por eso, con la estrella arriba. ¿Hay jugadores comprometidos? Todos, todos, los que no juegan, los que juegan, veo comprometidos en la hinchada, hay que felicitar con la hinchada, lo que hizo yo también, pero ya viene lo otro, lo que es más importante. ¿Le va a decir la verdad? ¿Cuál? También el reloj tiene que ver porque usted ha sido como una madre para Luciano y le digo hasta la camiseta de nacional. Ah, no, Luciano, muchachas. Yo sé que él siempre me apoya y me quiere dar cosas buenas. Oiga, ¿qué tal el modelo? Muy bueno, muy bueno. Sí, señor, que Dios lo bendiga. No, a ustedes, gracias. Ahí estaba, para motivar a un técnico del equipo de Erdolaga, el arriero que saque el Zuriago, porque hay Banacional para la final. Gracias, la O. ¿Hay arriero o no hay arriero para la final? Por supuesto que hay arriero para la final, y ya hay Harlan, y ya hay Miel. Duque, Duque, Duque. Y hay equipo para la final, hay equipo para la final, pero anoche no jugaron como finalistas. Anoche no jugaron como finalistas. Anoche jugaron simplemente por cumplir, y al cliente 20 mil, a mí no me importa lo que fuera mucho, los que estaban adentro, los 20 mil que estaban adentro, desafiando esa noche tan infame, con el aguacero y todo lo demás, a esa clientela había que darle un gustico, que no se lo dieron los hombres de Atlético Nacional. Sí, porque la nómina que presentó Atlético Nacional era competitiva en este partido, porque algunos dirán, no, es que no estuvieron los Dorland Pavón, los Gio Moreno y compañía, pero estaban jugadores que son reconocidos, Jason Guzmán, que estuvo en la cancha, Harlan Barrera, así que la nómina no desmerece, y por eso tenía que haber ganado el partido. Había dos objetivos, primero darle minutos a jugadores que no ha tenido tantos minutos, acercarlos al punto ideal, Mejía, Duque, Perlaza, Guzmán, borrar amarillas, y saludos al rifle que llevó a los 100 partidos con Atlético Nacional. La única baja que tiene Nacional es la de Felipe Aguilar, de resto del departamento médico, no tiene más jugadores en esa dependencia, o sea que el técnico cuenta con una nómina bastante amplia para escoger, e ir tomando decisiones sobre los rendimientos individuales, para conformar lo que viene para la finalista. Herrera tiene enormidad interna. Es cierto, yo diría que hubo otras prioridades en torno al resultado como tal, el tema de muchos jugadores pensando en la tarjeta amarilla para borrar, y todos cuatro los que venían con amarillas borraron, y hay que decirlo abiertamente, la cancha del estadio no ayudó mucho, porque con el estado de la cancha es más fácil destruir que construir, y Nacional fue el que propuso más, Pereira se encontró con el gol, y Pereira es ya eliminado, ojalá hubiera jugado así los partidos anteriores, por lo menos le puso ganas. Bueno, señor, esta pausa ya regresamos con ustedes, permiso. Ya vuelve el super debate por Tele Antioquia. El plante familiar que ha sido una bendición maravillosa en nuestras vidas, muy agradecida con la alcaldía de Medellín, por todos los beneficios que nos han brindado. Medellín Futuro En mayo, se juega todo. En mayo, se juega todo. ¡Sigue viendo el super debate por Tele Antioquia! Proseguimos en el super debate. Todas las madres, un saludo especial, Dios las bendiga, nos las cuide, les dé mucha sabiduría y mucha energía en estos tiempos del fin tan complicados, y entre las que llame, vamos a estar entregando los premios. Hoy no hay pregunta para responder, llame, siga llamando nuestras líneas 236-4604-018-051-5015, las líneas para que llamen y se ganen los premios. El fijo es 604-232-46-04-018-051-5015. Bueno, los hinchas de corazón, los que se mojaron, los que fueron al estadio, los hinchas de corazón, ¿qué dicen los hinchas de corazón? Después del resultado nacional 1-Pereira 1, los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin Labo. Voy a saludar a esa inmensa hinchada de Atlético Nacional. Los hinchas de corazón asistieron para acompañar al verdolaga ante el equipo deportivo Pereira. Uno por uno. ¿Qué piensa el hincha verdolaga? A pesar de los niños. Nada que decir. ¿Usted qué dice del partido? Yo opino que el nacionalismo jugó muy bien, pero que Pereira no nos dejaba pasar de la mitad del partido. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Qué piensa del partido? No puede ser jugada. ¿Por qué? ¿Por qué? No jugaron a nada. ¿No jugaron a nada? No, yo no tengo nada que haber. ¿Tú qué ladrón? No, antes de la opera. ¿Antes de la opera aún? ¿Y ni siquiera lo conociste? No, yo ni siquiera había nacido. Opinión del partido. Hace varios días, hace varios años, nos hace falta un bebé. Calidad, que las metas, que las pete, que la lucha de chodas. ¿Usted qué dice? Feliz día de la madre para todos. Para todas. ¿Qué? ¿Faltan huevos? ¿Usted qué dice el partido? Rafa, gol, gol, gol. ¿Usted qué va a regalarle a apoya amistad? No, mucho amor para la verdolaga. A la madre, a apoya amistad. No, la madre, no la conieste. No, la madre, no la conieste. No, la madre, no la conieste. ¿Qué? ¿La opinión del partido? No, bien, hay que meterla. Nos ponemos un montón de goles, pero vamos a ver con todo a ganar este año. La ha apoya amistad. Mucha derrota, pero ya estamos adentro de los cuadrangulares. Hay que seguirlo, Rafa, gol. Siempre Rafa, gol. ¿Ovinión del partido? No, el segundo fue bien, aunque fueron muchos goles que lo metimos, pero Jarlán le metió mucho al partido. ¿A quién le ha gustado? ¿Cómo me le va? En el titanio. ¿Qué pasó con el verdolaga? No, un partido dividido, un partido difícil, porque hay muchas diferentes tipos de los jugadores. No, 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 no. Sin de mí, no, sin de mí ni todo, no. ¿Usted trae una...? No, es que los del Pereira resulta que estaban ahí parados, ahí están acostados como actores en el piso, sin haber nada, gastando tiempo. ¿Los niños? Sí, claro, porque ellos les están inocentes. Talento, sí, ¿cuál es para la mamá? Vaya, sentencia, Dios. ¡Adiós, saludos! ¿Usted qué piensa el partido? Estaba bien en Nacional y pues leí que quedaron iguales en pasados, pero en el otro partido igual se puede ver, sí. No, 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 no importa ahí, pero leíla, gane o Nacional. Saludí a la mamá. ¿Qué le vas a decir a la mamá en el día de la madre? Mami, felicidad de la madre, la quiero mucho. ¡Eh, qué bien! ¿Dónde está el papá aquí? La verdad. ¿Papá? ¿Usted el papá? ¿Ah, usted el papá? Oiga, ¿quién es el papá? Pues te lo digo. ¡Oh, qué bien, papá! ¡Oh, qué bien, papá! ¡Oh, qué bien, papá! ¡Salva a mi mamá! ¡Salva a mi mamá! ¿Qué dices? Nos faltó concretar la adopción de la de gol. Llegamos bastante, pero nos faltó concretar la adopción. ¡Ah, sí, bonada! ¡Más, sí! ¡Venga, venga, venga, se me quedó con el micrófono! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, la morir! ¡Venga, la morir! ¡Sí! ¡Apago Radio, Televisión, e Instagram 2, ya aquí pasada! El gran equipo deportivo marcando siempre los primeros lugares de sintonía en radio, en televisión y en internet. Rafa Gol y tú, mi amigo, labor. Siempre ganan los partidos. ¡Qué afición tan inmensa, tan grande la de Apleo y Bonizo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! No, hombre, yo estaba reponiendo la nómina, estaba descansando para la final. ¡Qué afición! ¿Qué se sabe? ¡No, siempre el verte adelanta un poquito mal, pero bueno! ¡Por lo menos empa... ¡Eh! ¡No! ¡La Icha del Gologa! ¡Nos jugadores analizan a muchos paredes! ¡Para mostrar animales! ¡Vamos, arriero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y el barbero nos come! ¡El barbero no come! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Voy a terminar con ellos, los hinchas de corazón. Bueno, bien por los hinchas de corazón que se mojaron, pero que siguen felices. Apoyando siempre al equipo Atlético Nacional y esperan lo mejor de Atlético Nacional en los próximos compromisos. Personajes que hacen preguntas a la mesa de la polémica, a la mesa del debate. Hola amigos, soy Daniela Sandoval, esposa del Rifle Andrade y les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hubo el Rifle hoy, el día de sus 100 partidos con Nacional? Bueno, ahí está la esposa del Rifle Andrade, partidos 100, ¿cómo le fue Luciano? Al Rifle, aceptable, no con la brillantez que él puede dar, pero tampoco jugó mal. Pero le falta tomar ese brillo que él tiene para jugar fútbol. No fue el mejor partido del Rifle, quedó debiendo en este juego. No, pero entró en el segundo tiempo y le dio y oxigenó al Atlético Nacional indudablemente. Me parece que ofensivamente aportó muchísimo, Nacional cambió mucho cuando él ingresó y se juntó con Jalan Barrera. Estoy de acuerdo, fue uno de los que le dio otro aire a Nacional. Y mire dónde jugó, más adelante, donde es su producción habitual y natural y superlativa. Le fue mejor adelante que cuando lo ponen al lado de Sebastián Gómez. Bueno, muchas gracias a la esposa del Rifle. Más o menos, yo le pondría al Rifle 7 puntos. Más preguntas, a ver, para la mesa. Hola, amigos de Rafa Gómez. Yo soy Yamilet Cuero, la suegra de Juan David Cabal. Y yo, Valentina Elcibar, la mujer de Juan David Cabal. Y para ustedes, ¿cómo jugó mi yerno? Y para ustedes, ¿quién fue la figura de la cancha? Bueno, dos en una. Eso es como diría, son dos en una. ¿Qué dice la suegra de Cabal? La suegra de Cabal y cómo jugó el yerno. Y la esposa de Cabal dice, ¿quién fue la figura? Y una cosa a este par de damas. A ver. Estamos ante el nuevo Mosquerita, el que se fue para Inglaterra. Este se llama Cabal. Si a Cabal no le pasa ese problema de la lesión, no lo vuelve a afectar. Tiene el temperamento de Mosquera, tiene la gana de Mosquera, tiene el afán de Mosquera y tiene más técnica que Mosquera. Porque sabe más con la pelota que Mosquera. Estamos ante un gran jugador de fútbol en este muchacho Cabal. Ojo, ojo señores directivos y señores técnicos, si no lo acosan las lesiones que han sido sin conveniente, la clase de este muchacho da para ser un grande en el fútbol mundial. Y próximamente lo veremos fuera del equipo verde. ¿Y la figura? La figura, Garland Barrera, innegablemente. A ver, Gustavo. Sí, porque la esposa de Cabal preguntó la figura de la cancha, Garland Barrera. Y la suegra preguntó cómo fue la actuación de Cabal. Ese muchacho va bien. Va muy bien, consolidándose. Indudablemente figura Selección Colombia Sub-23, cuando sea llamada la Selección Colombia. Y la gran figura, Garland Barrera. Juan David Cabal, cuando fue ubicado como lateral, mostró condiciones. Pero indudablemente como central por izquierda, muestra sus fortalezas y va en un nivel muy ascendente ese Juan David Cabal. La figura del partido, indudablemente, Garland Barrera. Tiene todas las condiciones para triunfar. Es polifuncional, de lateral y de defensa central. Tiene lomo, tiene estatura. Es cierto el tema de lesiones que han mermado un poco su recorrido, porque me parece que va a llegar lejos. Ojalá no se lesione más. Este jugador joven, señor Tita Ricaurte, mi gran amigo que dice que Nacional no saca jugadores de ediciones menores. Mírelo, este va a llegar lejos. Está demostrando condiciones. Bueno, Cabal, Cabal, como central, lo está haciendo muy bien. Él comenzó como lateral izquierdo, reemplazando a la moña vanguero. Ahora está de central, pero le está haciendo muy bien. Y la figura para mí fue Garland Segundo Barrera, la figura del juego. Y aquí lo acabamos de nombrar a Garland Segundo Barrera. A ver, una pregunta más me queda por ahí. Hola, amigos de Rafa Goli, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Soy Juan Pablo Solarte, ejecutivo comercial de Atlético Nacional. Y la pregunta es, ¿cuál es el equipo favorito para llegar a ser campeón de la Champions League? ¿Real Madrid o el Liverpool? Bueno, eso está dividido. Pregunta internacional. Algunos son madridistas acá en la mesa. Y desde luego, los restamos con el equipo de Luis Díaz. Yo, en este momento, hago fuerza para que gane Luis Díaz. Luis Díaz, para mí. Para usted, Luciano. Real Madrid. Usted es madridista, siempre ha sido así, Gustavo. Y espero que Luis Díaz haga gol así como hizo ayer y al menos rescató un empate de la mano de Luis Díaz en Liverpool y que Liverpool, la semana entrante, se corone campeón de la Champions en París. Liverpool, Rafa, Luis Díaz. Y tiene un técnico extraordinario. Repítelo. Real Madrid, Trafagol. Real Madrid, repítelo. De corazón, porque hay un colombiano en Liverpool, pero la razón me dice que el favorito es Real Madrid. Siempre el Real Madrid va a ser favorito. El equipo, para mí, respete lo que estoy diciendo, señor. Porque por historia es el mejor equipo de la historia. Ah, que es que en la actualidad el Liverpool ha tenido mayores elementos para decir que le puede ganar al Real. Le dio un baile. El Atlético no es por historia. El Real es el Real. El Atlético, oiga, hoy le dio, hoy le dio, Atlético le dio un baile. Cuando llegan los equipos a la final, llega mejor el Liverpool. Para mí siempre va a ser el reo por encima de cualquiera. Porque el Real Madrid clasificó de Arepa. La pasó mal con París Antier, hermano, y el Paco clasificó. Oiga, Atlético le dio un baile. Chelsea también clasificó, y ahora la pasó mal con Manchester City. Atlético le dio un baile al Real Madrid, hermano. En Clásico, hombre, 1-0. ¿Vio el partido, Luciano, de Real Atlético? No, no lo vi. ¿Para qué lo voy a ver? No, porque arman un bonche por todo. Arman un bonche por todo. ¿Ustedes? Tenemos que decir que el Liverpool... Pero oiga el argumento, porque está Luis Díaz. A mí me extraña que gente tan versada en técnico, táctica... No solo por eso, es el mejor equipo del mundo en el momento. Ah, pero eso explica por qué es el mejor equipo del mundo en el momento. No, es que por Luis Díaz, por Luis Díaz. No, hombre. Es el mejor equipo del mundo en el momento, el Liverpool. Sé que no lo has visto jugar. Es una delicia ver jugar a equipo. Bueno. Parece que jugar a play en la... ¿Cuántos títulos ha ganado? Entonces, ¿qué? Es la cualidad de la historia. ¿Y a qué títulos ha ganado? Por eso le digo. Es la cualidad de la historia. No, 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 no. ¿Qué títulos ha ganado? Pero están enfrentando al Real Madrid. Están enfrentando a un grande... Compénsame para que cambie mi opinión. ¿A qué están como tan interesados? Pero los argumentos son... ¡Jueguen como play! A ver. ¿Qué jugar como play? Es que es el equipo de Luis Díaz. Pues... Y es que es el equipo de Luis Díaz. Es el mejor... ¿En qué beneficia al fútbol colombiano que el Liverpool... Es el equipo de Luis Díaz. La imagen. ¿En qué le beneficia? Entonces, hagan unos argumentos solos. Pero salir con semejante astultista... Es el mejor... A ver, a ver. ¿Qué jugar como play? Es el mejor equipo del mundo hoy por hoy. El que mejor juega. El que mejor maneja la pelota. El que más somete al rival. Sí, sí, sí. Si vos lo decís... ¿Cuántas champion ha ganado? Si vos lo decís... Pero no me convences. Pero no me convences. Así de simple es. Y si fuera apostador, apostaba por Real Madrid. Así de simplecito es. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Ya regresamos. Pero el argumento... ¡Ay, el equipo es mi día! ¿Qué verra que era? Que lo convenciera a usted. Para convencerlo a usted... Es que... Luis Díaz le va a mandar la camiseta autografía a usted. Y es campeón. Pausa y ya regresamos. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Compra desde 69.900. Y de acuerdo a tu plan, lleva hasta seis meses de buen esports más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. ¡Echitools! ¡Echitools! Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. ¡Echitools! Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. ¡Echitools! Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. ¡Echitools! 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 Un lugar donde Dios es real y poderoso. Porque este es un lugar donde lo sobrenatural es natural. SOS para tu vida. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, y ahora sí, le quiero decir a todos que ahora sí, con Difraromas, tú eliges la fragancia que más te gusta. Esencias inspiradas en las mejores fragancias del mundo. Le ayudamos a emprender su negocio. Haga su perfume en solo un minuto. Claro, son más de 70 o 700 fragancias de los perfumes y de las mejores casas del mundo. Difraromas, somos importadores, distribuidores directos de insumos y envases para perfumes. Llámenos a nuestra línea telefónica 321-849-3576-310-599-3411 y nuestras redes sociales. ¡Difraromas! Viene del campo con todo su sabor. Cuando elijo Colanta, escojo nutrición. Porque todo lo de Colanta nos encanta. Y estamos también a esta hora con el CESDE. Porque en el CESDE, oígame bien, lo invitamos a usted para que se matricule desde ya en el CESDE. Las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matriculate ahora y vive la experiencia CESDE. Llama 604-229-1100 y al WhatsApp 316-354-6617 del CESDE. Bueno, y ahora sí, saquemos de una de las conclusiones del Deportivo Independiente Medellín, que lamentablemente, pues hasta ahora ya perdió los tres puntos. ¿Usted qué piensa, Luciano? ¿Que se puede apelar o no? Pues yo no sé si se podrá apelar, pero sí voy a decir una cosa. El único que garantiza el orden público es el gobierno. No lo garantiza ni Jaguares, ni lo garantiza la Di Mayor, ni lo garantiza el Medellín. Solamente el gobierno puede decir esto se puede hacer o no se puede hacer. O no es el gobierno, o es que no hay gobierno. Es que no hay gobierno. Para que salga a decir olímpicamente el señor jefe de la Di Mayor, gerente de la Di Mayor, que es empleado del Medellín, empleado de Jaguares, empleado de Nacional, empleado del Caldas, que es el empleado de todos, a tomar disposiciones porque él garantizaba la realización de ese partido. Si hubiera seguridad en este país, no se hubieran incinerado, como en tres días, más de 200 vehículos y hay cinco personas muertas. Entonces, no venga el señor de la Di Mayor a ponerse una venda y a no saber qué pasa en este país, porque ni el gobierno garantiza seguridad. Y aquí también, Rafa, finalmente entra a Colfulpro, porque a Colfulpro apoya a Independiente Medellín. Si el reporte actualmente, la autoridad reporta 178 carros incinerados, 95 municipios de 10 departamentos completamente colapsados, 92 capturados, nueve obstrucciones de vías en el país. Es un desastre. Y le pregunto al presidente del Medellín sobre el tema de los puntos y el partido del Jaguar. Dice, en el transcurso de la semana se va a definir qué va a pasar con eso del partido, mi estimado Rafa. La solidaridad en este país con los equipos de fútbol es algo que escasea y no aparece por ninguna parte cuando se trata de partidos en la Di Mayor de esta índole. Y la decisión del Medellín fue sana, cuidar su grupo, cuidar su equipo, porque sabía lo que se estaba pasando. Pero desgraciadamente, aquí el show y lo que quieren aparecer, los señores de la Di Mayor, tomó otro rumbo. Es ridículo el comunicado oficial de Jaguárez. Dice, declara haber cumplido con todos los protocolos de seguridad para el partido contra Medellín. Señores de Jaguárez, entonces ustedes hubieran tenido la posibilidad de administrar la seguridad cuando Medellín llegue al aeropuerto, cuando vayan al hotel y demás. Les pregunto a ustedes, señores de la Di Mayor y presidentes de los equipos grandes del fútbol colombiano, ¿ese es el precio que están pagando ustedes para dejar entrar equipos de poca monta? Y lo digo abiertamente, que piensan más en la parte económica, en la televisión, que competir. Jaguárez, Tuluán, un momento con el directivo cuando demandó a Nacional en el caso Uribe. Marta. Siempre son los equipos chicos los que generan este tipo de problemas. ¿No han visto? Síganlos dejando meter, sigan. Ahí están. Bueno, tenemos ya los resultados de la jornada, la tabla de posiciones. La próxima fecha acaba de terminar un partido, ¿no? Sí. Alianza Petroleros 2 contra Caldasero. Bueno, ¿cómo están entonces los ocho primeros de Colombia, don Gustavo? Está Deportes Tolima, primero con 39 puntos, segundo Millonarios 39 también, tercero Atlético Nacional que tiene 36, cuarto Junior con 32, hoy perdió Junior con Cortuluá. Independiente de Medellín tiene 31, Envigado llegó a 30 puntos, Alianza Petrolera que ya está clasificando también con 29 puntos, octavo La Equidad con 27, que lo pueden sacar de los ocho si pierde con Atlético Nacional en la próxima fecha. Noveno Santa Fe, 26 puntos, décimo Bucaramanga 26, 11 Caldas con 25, Águilas Doradas con 24, 13 para Pereira con 23, 14 Pasto con 22 puntos, 15 Jaguares con 21, 16 América con 20. Cortuluá tiene 10, Cortuluá, 19, Cortuluá, 19 puntos, ¿quién sigue después? Patriotas, Patriotas, Patriotas 18, Cali 18, y el Unión Magdalena con 11 punticos. Cortuluá 19, Cortuluá. Bueno, acá están entonces, don Labo, los resultados. Sí señor, Unión Magdalena 1, Equidad otro, Nacional 1, Deportivo Pereira 1, Bucaramanga también empató 1 por 1, con el equipo Patriotas, Deportivo Cali 1, Santa Fe 1, ¿qué cantidad de resultados con el 1-1? Deportivo Pasto 3, América de Cali 1. No era Juan Carlos Osorio. Jaguares independiente de Medellín, pues ganó por W, Jaguares según hasta el momento. No se ha definido todavía. Cortuluá le ganó 1 por 0 al Atlético Junior, el Envigado le ganó 1 por 0 a Águilas, y lo eliminó. Millonario le ganó 2 goles por 0 al Deportes Tolima, 0-0 por el Deportes Tolima, y Alianza Petroleras le ganó 2 por 0 al 11 Caldas. Óptica. Bueno, a ver, entonces... La próxima fecha. Se dice, no es oficial del Adi Mayor, que se jugaría toda la fecha el próximo sábado, el próximo sábado. América recibe a la Unión Magdalena, Millonario juega con Alianza Petroleras, Deportes Tolima con Envigado, Patriota recibe al Deportivo Cali, 11 Caldas con Independiente Santa Fe, partido que va a definir el último clasificado. Águilas Dorada recibe al Cortuluá Junior, Ajaguárez, Equidad contra Atlético Nacional, Deportivo Pereira contra Bucaramanga, y Medellín contra Deportivo Pasto. Bueno, ahí entonces... Terminamos. Por favor, Luciano, regáleme. Vamos a los premios y a los vitrinazos rápidamente. Un número del 1 al 221. Un número que me encanta mucho. El 9. El número 9, Ofelia Torres de Itagüí, 7 personas ven en el programa, 4 hombres, 3 mujeres. Hoy no había preguntas. Un número, Gustavo, rápidamente. El 8, Día de la Madre. Teresita Ramírez del Barrio Belén, una sola persona está viendo el programa, ella y ganó. A ver usted, cirujano. El 121. El número 121 corresponde a la señora Elena Giraldo de Arancuez, 3 personas ven en el programa, un hombre, 2 mujeres. El 80. Para Silvia Nora Zapata, en el municipio de Envía, dos personas están viendo el programa, un hombre, una mujer. ¿Perdón? El número 1. El número 1 para Adriana María Vélez de San Cristóbal, 4 personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Por favor, Luciano, otro. 40. Para Mike Castro de Itagüí, 8 personas ven en el programa, 4 hombres, 4 mujeres. Osorio, ¿me va otro? 90. El número 90 corresponde a Olga María Agudelo y vive en el municipio de La Ceja. Dice que hay 7 personas viendo el programa, 4 hombres, 3 mujeres. 99. ¿El qué? 99. El número 99 corresponde a la señora Mónica María Agudelo. Bueno, vive en Villahermosa. Allá están viendo el programa, 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. Bien, hasta ahí. Y ahora sí, vamos a ir con vitrinazos. Vamos a ir con los vitrinazos. Tengo vitrinazos para arrancar esta noche. Usted, Luciano, arranque con los suyos. A doña Matea, mi gran amiga, que tuvo un accidente en el estadio Atanasio Girardot, en el partido Pereira Nacional. Esperamos pronto la recuperación de Matea, gran hincha del cuadro verde. Bueno, un saludo especialísimo para mi madre, mi madre que está próxima a cumplir 90 años y tiene mejor memoria que yo. Mi madre, Aurora, está en La Ceja. A mi esposa, Claudia, madres de la familia Albameri, Gladys, Ángela, Adriana, María Gracia, Patricia, Julia, y también madres de la familia Cardona Valencia, en Loreto. Para un niño especial, Cristian Giraldo, en La Estrella. Él le pide siempre a la familia que vean el programa. Y para su padre, Gildardo, la familia Giraldo en Boston, Estados Unidos, en el Rincón Limeño, que nos ven a esta hora también en Boston, Massachusetts. A Daniel Cañas, médico veterinario en Río Negro, a Dierickson Cardona, a Cepillo, a Reinaldo García, a Rodrigo Hernández, en Montería dos colegas, a Abel Rambler y a Andrés Renza, y en Medellín a Cristina Restrepo, de la Colchería, en Buenos Aires. Para todas las madres, en especial, para doña Genívera Muñoz, mi madre, Genívera Muñoz Bolívar, que Dios la tenga siempre con la salud, que ha sido la fortaleza que nos ha entregado. Y es ejemplo de madre para crear sus hijos. Para doña Teresita Arroyave, nada que ver conmigo, pero es la señora madre de don Giovanni Escobar, que es nuestro community manager, doña Teresita Arroyave, también en este día especial. Y, desgraciadamente, aquí es... Tampoco hay mucha felicidad, porque hay luto en la familia de don Giovanni Escobar. Ha fallecido doña Luz Marina Arroyave, quien es su tía, hermana de doña Teresita, pasa en la tumba de esta señora. Ha fallecido también doña Luz Trinidad Cano, desgraciadamente, otro de los temas que no queremos contar. Vitrinazo para mi señora madre, doña Doris, Carolina, mi novia, mi tía Olga y toda la gran familia que tengo. José David Navarro, nuestro amigo costeño, hincha de Atlético Nacional, ahí está con el Jackie Posada. Cristóbal Naranjo, mi amigo, gran locutor español, con su señora madre. Un saludo, hombre, Cristóbal. Wilson del Valle, el popular Pompín, está con su señora madre. Jaime Cuartas, el abogado, estuvo de cumpleaños. Celeste, su hija, de cumpleaños. Y Viviana, la señora. Bueno, yo doy vitrinazo rápidamente los que me quedan a mí, a ver si me colaboran. Bueno, a ver, suelte los vitrinazos, ahí está, para Adriana, para la familia, para Dana Michelle, que estuve cumpleaños ayer, Dana Michelle Montoya, para María Fernanda López, gerente de Sostenibilidad, y María Gualdrón, directora de eventos de Ebon, y para Teresita Díez Escobar y Lina Uribe, vitrinazo también para doña Elvia Cañas. A continuación, el Ventanal de los Recuerdos con Leonardo Correo Ferrucón. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo, miren. Ese